Estamos aquí en la casa del señor Pepe. Buenas tardes, señor Pepe. Bueno, señorita, buenas tardes. Dígame. Bueno, antes de empezar quisiera decirles que estamos en San Vicente de Longotea, que pertenece a la provincia de Bolívar, región La Libertad, Perú, para conocer un poco más sobre el proceso del blanqueado. Y aquí, dentro de las inmediaciones de su casa, el señor Pepe, nos va a explicar un poco lo que viene elaborando. ¿No? Como parte del proceso de la elaboración del famoso blanqueado. Ya. Claro. Acá en esta zona, pues, ¿no? San Vicente. Nosotros siempre producimos la chancaca, la caña de azúcar. Ya. En nuestra producción, especialmente mi persona, ¿no? Y el producto que se saca es la chancaca, el blanqueado, la chancaca y blanqueado. Es que se hace también así. Ya. Lo que está haciendo el señor Nilsson es el blanqueado. Sí, ajá. Es un proceso que trata de un punto y que a través de un pequeño esfuerzo se va a cambiar de color. Ya. Y el mismo producto va a cambiarse el sistema. Muy bien. Por ejemplo, este es un blanqueado, pero tiene maní. Ah, ese tiene maní. Dentro de maní. Entonces, tiene otro sabor y también igual la elaboración y el precio. Y el mercado, por ejemplo, al cual usted distribuye el blanqueado con maní, ¿a dónde lo lleva? Mayormente va a Selendín. A Selendín. Ya. Y el atado, por ejemplo, ahí hay dos atados, ¿diga? Sí. El atado, ¿cuánto suele estar en el mercado normalmente? Así de blanqueado. Algo de 10, 8 a 10 soles. ¿Cada atado? Ya. En el mercado, en Selendín. Acá sí es diferente. Y lo que vemos aquí, por ejemplo, que está saliendo vapor, ¿qué es lo que viene haciendo en estos dos pozos que se suelen ver? Es el proceso de que se elabora la chancaca, ¿no? Ya. Tenemos allá, hay dos depósitos. No sé si se puede, ya. Ah, allá, ya. Entonces, allá tenemos dos depósitos. Uno es el que, acá el jugo de caña. Ya, caña fresca. De trapiche. De trapiche, el jugo de caña en un pozo. Y de ahí lo pasamos a este depósito. Que es, le llamamos nosotros una paina. Ya. Y acá va a hervir en el espacio de tres horas. Sí. Por tres horas hierven el jugo de caña, entonces. Sí, tres horas. Entonces, tienes términos donde nosotros ya lo estamos controlando cómo está avanzando el proceso. Ya. Luego de esto, ya acaba de pasar a un proceso más avanzado. O sea, aquí ya tiene más tiempo de cocción. Sí, sí. Un poquito más. Y luego ya lo pasamos acá en este depósito. Donde, acá, se le va a hacer el proceso de enfriamiento. O sea, se vacía entonces de este depósito, se vacía a este. Con un maderito lo cogemos y lo batemos hasta enfriar. Y ahí, con esas espátulas. Hasta que llegan a un término ya donde ya se puede envasar ya. Ya. El envasado ya son esos. Como platos de... Estos son los envasados ya de dos productos. Ya. Eso es la chancaca, digamos. Ya una vez que está frío, entonces se desmolda. Lo volteamos y lo desmoldamos. Ya. Y también acá se lo guardan en el depósito. Estos están fríos. Vamos a sacarlo. Ah, ya esos ya están más días. Estos ya están fríos. Y eso, por ejemplo, ¿con qué se cubre? ¿Con chante de plátano? Después de esto, lo cubrimos con unas bolsas de plástico, que es costal. Ya. ¿Y se lleva al mercado? Se lo marran dos. ¿Siempre de dos atados? Sí, dos. Ya. Y a eso van al mercado. Así es. Mayormente nuestro mercado es el Endín y Cajamarca. ¿El Endín y Cajamarca es el mercado? Más, mayormente. Ya. Llevan unas veces 50, 100. ¿Su producción semanal en promedio cuánto es? Es dos, algo de 90 a 100. ¿Unidades? No, 100. ¿100 atados? 100 pares, sí. ¿100 pares? 100, sí. Ya. O sea, prácticamente aquí en San Vicente de Longotea, el mayor productor de blanqueado de dulce es usted. Sí, yo, sí, yo estoy produciendo por el año. ¿Con mayor? Mayormente, en mayor tiempo del año. Está produciendo usted. Ya ves. Así es. Qué bueno que aquí todavía se siga conservando esta tradición, que ya son cada vez aún menos personas que se dedican a la producción de... Es un producto natural. ¿Claro es orgánico? Sí, que no requiere ningún medicamento, un producto químico para el laboral. Es un producto orgánico, ¿no? Exactamente, sí. La caña de azúcar se siembra aquí en el Valle de San Vicente. La caña de azúcar y la tierra, la preparación es natural también, ¿no? No se... Ni se juniga, ni... Todo es artesanal. Sí, artesanal. Muy bien. Así es. Muchísimas gracias, señor Pepe, por permitirnos estar aquí en su casa en esta tarde y conocer un poco más sobre el proceso de blanqueado, chancaca o dulce y permitir que también más familias sigan utilizando este producto como parte de su alimentación. Muchas gracias. Es importante, es muy importante conocer.